Esto sucedió en Alofoque Radio Show. Que está con la prima Celia en el kilómetro 9 de la Sánchez. Espérate, loco. Con la prima que está en el kilómetro 9 de la Sánchez. Los piso saludos. Déjame hablar, Topo. Escúchame. Está cobrando adelante. Vamos, Alofoque. Dale. Dale, doctor. Dale, vamos a tomar el topo. Ey, pero... ¿Y esta ñuñería? Dale. Saludos por tarjeta y recárgame a hablar. Dale, dale, dale. Vamos con el tema. Mira, eh... Tú sabes que hoy es el día del pataleo. Estamos todos el día de hoy como el día nacional del pataleo al tiempo. Hasta el doctor pataleo ya. No tiene razón, me excusa. Tú sabes que nos llegó la información. No te quille con Topo. Nos llegó la información de que el exponente urbano, el poeta callejero, se molestó de una manera muy fuerte anoche en el Teatro Nacional. Cuando dieron como ganador a Moza en la Pará como el artista urbano del año. Estuvo mal por eso. El hombre se paró de su silla. No, ¿qué pasa? Rezaviando. Sí. Es verdad. Agarró y salió del salón Eduardo Brito. De la sala Eduardo Brito. De la sala Eduardo Brito y se marchó, señor. Es que para mí, para mí el poeta era el ganador. Yo siempre lo decía, para mí. Para ti. Para mí. Y su familia y la gente viva. Para mí. Tú sabes que según Juan Carlos Jiménez también, Juan Carlos Jiménez de Arroba Fuego a la Lata hizo público también que cuando entrevistaron a Poeta Callejero en la alfombra roja, él expresó de que él esperaba llevarse el soberano del pueblo, pero ya hace 40 minutos antes de Poeta decir eso, ya le habían entregado también el del pueblo a Moza. O sea que Poeta anoche lamentablemente no fue su noche. Bueno, pero yo creo que Poeta es uno de los ponentes del género que se mantiene. Pero no está preparado para aprender, lamentablemente. Si no ganaba, está bien merecido para mí. Pero tiene que estar preparado para aprender. Pero yo creo que el doctor debemos denominarlo para premio Nobel de la Paz. Doctor Magandi. Sí, el doctor Magandi. Lo que pasa es que yo no me enfoco en restarle mérito a ningún artista. Loco, es que le dé lo bueno. Todo el que trabajó se merece su mérito, loco. Yo no le sumo a otro restándole a alguien, loco. Aquí aprovechando que estamos aquí públicamente, le voy a decir aquí a mi hermano Topo que me suelta Núcleo en banda. De manera pública, Núcleo Salomón. ¿Y a qué parte? Núcleo Salomón es una persona que quiero mucho, que respeto mucho. Es un entrepreneur, ¿verdad? O sea, una persona que... Eso es lo que él tiene en Twitter. ¿Qué fue Topo? ¿Qué fue Topo? ¿Qué es lo que pasa con Núcleo Salomón habla? Espérate, espérate. Núcleo Salomón es un activista de hace muchísimos años, de lo que el género de hip-hop, el género urbano en la República Dominicana. Yo exijo respeto. Anoche Topo dijo algo, el cual yo creo y entiendo de que debe de pedirle disculpas a Núcleo. De verdad. De corazón. Anoche, mientras le estaban dando el soberano meritorio a ese gran artista luchivicioso, DJ Topo en un mention en Twitter, le dice a Núcleo que también él merece un soberano, un soberano meritorio, aunque su apellido no sea viciado. Yo le he dicho la mano. Señores. ¿Qué pasó? No, no, sí, pero me faltó el respeto. No voy con esa. Me faltó el respeto. No voy con eso. Tú respétame a Núcleo. Me faltó el respeto. Escucha, tú vas a decir algo, yo respeto muchísimo a Núcleo. Y yo también. Porque cuando yo llegué al movimiento urbano, ya Núcleo era un fajador del movimiento urbano. Sí. Pero me machucó de donde yo estoy comiendo. En estos días alguien le preguntó sobre el programa y se puso a tuitear vaina del programa. No, pero yo no lo culpe. No lo culpe. Que cuando él está emocionado. Cuando él está emocionado. ¿Cómo emocionado? ¿Cómo emocionado? Él es muy bien. Núcleo, un caraballero decente y tranquilo. Pero cuando él llama a su socio, DJ Vicio allá en Alemania. Y ese DJ Vicio, ¿qué es lo que? Se mató a ese joven de la vaina. No, DJ, yo creo y entiendo de que para nada ese tipo de discusiones entre tú y Núcleo son acertadas. Para el género no se gana nada. Suelta a Núcleo en banca, te lo pido. Está bien, yo le prometo a Núcleo Salomón que a partir de ahora ya yo no... ¿Tú me entiendes? No lo voy a molestar, número uno. Yo lo que le voy a decir, par de palabras a él. El Núcleo Salomón, me preguntaste que... Que a qué curso yo llegué. Yo te dije que llegué al segundo pechillera. ¿Entiendes? Ahora, Núcleo Salomón, DJ Topo, nunca he ido a un detacamento. DJ Topo, nunca he ido a la victoria. DJ Topo, nunca... Tch, 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 tch... ¿Hurr? ¿Hurr? Gracias por ver el video.